Es la nostalgia de fin de siglo y se vuelven a oír las rolas de los Beatles, de Elvis, de Janis, de Hendrix, de Morrison y de Lenón. Y es que es la nostalgia de fin de siglo y todo el mundo quisiera al tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos porque recordar es vivir y todos queremos vivir más. En la nostalgia de fin de siglo se vuelve a poner de moda la ideología del Che Guevara y todos quieren ser rebeldes y contestatarios, anarquistas y revolucionarios. Y es que es la nostalgia de fin de siglo y todo el mundo quisiera al tiempo poder regresar y revivir los recuerdos y los buenos tiempos porque recordar es vivir y todos queremos vivir más.